Le damos gracias al Señor por su bondad, por la oportunidad de congregarnos. En Isaías capítulo 9 dice, Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Meftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el centro de su opresor como en el día de Madian. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Aleluya. Y esa promesa se cumplió en Jesús, que nos iba a enviar un niño, y que su nombre significaba que se iba a convertir en alguien admirable, nuestro consejero, un Dios fuerte, un Padre eterno y nuestro Príncipe de paz. Aleluya. Y se ha hecho. Nació como niño, obviamente, pero se desarrolló, cumplió su plan, el propósito que Dios tenía, que fue llegar hasta la cruz, y allí derramar su sangre por nosotros. Aleluya. Y Él nos envió el regalo. A nosotros nos toca recibirlo. En esta mañana le decimos al mundo que Cristo vino, Cristo murió, y resucitó, y que viene por su pueblo. Aleluya. ¿Viene por su pueblo? Para ser pueblo del Señor tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador. Y mi exhortación es que en esta mañana no te vayas sin Él. En la mañana siempre yo pongo la televisión y busco un canal cristiano en lo que nos preparamos. Casi siempre busco muñequitos. Son muy buenos. Y esto que le voy a contar a un muñequito. Esto es una ilustración de un padre que perdió a su hijo en la guerra. Le regalan un cuadro del dibujo de su hijo que para él era de mucho valor. Pero adicional coleccionaba otras cosas. Obras de arte. Una colección inmensa. Este hombre muere y hace una subasta de todos sus bienes. Y viene gente de todas partes del mundo a la subasta. Unas cosas exquisitas, delicadas, excelentes, de un valor incalculable. Pero para comenzar la subasta, el primer cuadro era la foto de su hijo. El dibujo, la pintura de su hijo. Nadie le interesaba. Era como que eso no es tan valioso como otras pinturas de personajes de nombre. Y nadie, ¿quién da algo por este cuadro? Nadie decía nada. Y el jardinero de la casa, sumamente pobre, si no se vendía el cuadro del hijo, no seguía la subasta. Pero él tímidamente alzó la mano y ofreció lo que tenía. Muy poco. ¿Alguien da más? ¿Alguien ofrece más? Nadie. Vendido. Terminó la subasta. ¿Cómo va a ser? Sí. El testamento decía que el que acepta al hijo se lleva todo lo demás. Aleluya. Aleluya. Para tener todo lo demás necesitamos aceptar al hijo. Gloria a Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Javier me acompaña en la cena del Señor. Padre, venimos ante tu presencia, alabando tu nombre, reconociendo tu grandeza y tu poder, dándote gracias por tu bondad y por tu misericordia. También reconocemos, Señor, que somos pocos, que somos pequeños, que somos débiles y pecadores, Señor, acudirnos a ti tal como somos, pidiéndote que tú intervengas en nuestras vidas, que tengas misericordia. Oh, mi Señor, gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por un amor inmerecido. Aleluya. Aleluya. En esta mañana proclamamos al mundo que llegaste aquí a la tierra, que moriste en la cruz y que resucitaste, que eres el salvador de nuestras vidas, que de ti obtenemos vida, vida eterna. Aleluya. Mira estos elementos, Señor, representan tu cuerpo partido aquí en la cruz del Calvario, tu sangre derramada por amor a nosotros. Aleluya. Que en medio de este acto, de esta celebración, tu toques nuestras vidas, tu toques la vida de mis hermanos, Señor, y déjame bendición hasta que sobreabunde. Si hay alguno triste, reciba consuelo. Si hay alguno enfermo, seas sanado en el nombre de Jesús y traigas también liberación a nuestras vidas. Te alabamos y a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.